cancún y la ribera maya recibieron a 7.6 millones de turistas de enero a septiembre pasado cifra que representa un crecimiento para ambos destinos de un 2.8 y 8.3 por ciento respectivamente en comparación con el mismo periodo del año pasado reveló el estudio turista presentado por marketing consultas cancún recibió a 3.7 millones de turistas en los primeros nueve meses del presente año lo que le permitió alcanzar una ocupación hotelera promedio de un 82.9 por ciento dos puntos porcentuales por arriba de lo registrado de enero a septiembre del año 2016 la derrama económica que hace cada grupo de visitantes en el destino también se incrementó con respecto al año pasado según reveló esta estadística que realiza con base en 350 mil encuestas y la cual permite describir de forma más precisa el perfil y el comportamiento de los turistas que visitan los dos mayores destinos vacacionales en quintana roo